¿Cuáles son los buenos y los malos? Uno de los problemas fundamentales que tenemos a la hora de analizar Siria es el afán de encontrar cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Realmente es más fácil encontrar cuál es el bueno viendo un juego de tronos que analizando la situación de Oriente Medio. Dentro de eso se han construido una cantidad de narrativas donde se intenta explicar las bondades del régimen sirio acusando a un país vecino o se intenta defender la criminalidad del acto ordenado por Donald Trump sobre la base de los crímenes que ha ordenado el gobierno. Pero reconocer los crímenes del gobierno, los de Donald Trump, tampoco significa conectar con los crímenes que hagan los rebeldes. Uno de los problemas centrales además es la confusión que se hace entre lo que es ser kurdo, ser árabe, ser musulmán o ser druso. Entonces la invitación que yo creo se impone es la necesidad de estudiar los aspectos históricos, los aspectos de contexto, los aspectos culturales y religiosos en su dimensión real. No podemos seguir acusando al Corán de lo que el Corán no dice, no podemos seguir diciendo que lo árabe es una religión o que lo musulmán es simplemente una cultura, no podemos estar inventándonos actores armados que no están allí ni creyendo que todo se debe a una conspiración, a que todo es decidido en un cuartel general de una mano negra por fuera de Siria. Yo creo que es importante para cualquier debate de Siria entender la dinámica real de lo que pasa allí, sopesar los diferentes actores, pero no podemos explicar las bondades de Estados Unidos usando fuentes de prensa a favor de Donald Trump y tampoco defender las bondades de Putin en Oriente Medio explicando todo a través de los canales oficiales de la prensa rusa. El desafío es triangular la información, solo triangulando la información entre lo que dicen algunos expertos, entre lo que dicen algunas fuentes del terreno, entre lo que dicen las víctimas y lo que dicen las mismas fuentes oficiales de las partes enfrentadas, podríamos tratar de acercarnos a la realidad. Hoy en día el principal problema que tenemos es que Siria, más que la realidad, más que lo que pasa en el día a día, en los bombardeos y en sus calles, se imponen una serie de narrativas donde se ideologiza la discusión, no se avanza a una lectura real de lo que pasa y por tanto repetimos un modelo de guerra fría, pero esta vez en los medios de comunicación y por supuesto en las redes sociales.